Bien, contento de encontrarnos con amigo Gonzalo acá, que hizo documental, documentalidad de violadores de La Plata, de los socios, con violadores de Inguarra. Hoy estamos aquí, John Divin. Escuchamos lo mejor que se puede hacer. Esto está hecho con toda emoción y cariño para ustedes. Esto se puede ver con buenas costumbres. ¡Gracias! 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 Gracias.